Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Vamos a terminar con dolor de nuca, Marit. Y así le pega la pelota. ¡Y está de gol! Está describiendo. Siendo la última página de... Esta historia puede ser el del triunfo. Un gol que va a dar de qué hablar toda la semana. 3 a 2 en la pizarra valla, festival de gol.